Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Mi nombre es Ana Gabriela Morales, soy terapeuta, me pueden encontrar en las redes sociales como terapeuta Ana G. Morales y aquí estoy como todos los lunes para compartirles la energía disponible para trabajar esta semana haciendo uso del tarot como herramienta terapéutica. La primera carta con la que vamos a trabajar es un arcano menor y es el 3 de oros. Si observamos allí hay como una reunión de personas que pareciera que están mostrando un objeto, están mostrándole algo a otra. Esta carta nos habla de autoestima, así que durante esta semana es propicio para que hagamos conciencia y para que miremos aquellas cosas, aquellos proyectos en los que venimos trabajando, aquellas metas que nos hemos trazado, en dónde estamos parados en esa trayectoria y mirar un poquito y decir, guau, ¿sabes qué? Lo has hecho muy bien. Estás llegando, estás a mitad de camino o estás a un cuarto de camino, pero estás avanzando hacia ese objetivo. También es importante que miremos la posibilidad de trabajar en equipo, porque esta carta también nos habla de lo beneficioso de un trabajo en equipo, porque al contar con un socio o con una persona que nos apoye, es posible que nos inyecte nueva inspiración y nuevas ideas o diferentes perspectivas para solventar situaciones que se puedan presentar y logremos alcanzar nuestro objetivo de una forma más rápida y más fácil. A esta carta le acompaña un arcano mayor al que mucha gente le tiene un poco de resistencia y se trata de la muerte, la muerte que además se muestra invertida. ¿Qué sucede? Pareciera que hay cambios que se están dando en nuestra vida y son así como esos cambios que yo les llamo amorosamente como unas pataditas universales, es decir, cuando hemos tenido señales en algún aspecto de nuestra vida de que algo no va bien, que este no es el trabajo que yo realmente me merezco, esta no es la relación de pareja que yo realmente me merezco, pero yo sigo allí, ¿no? Me hago la loca, no escucho las señales, en fin, entonces llega pues Dios, el universo, la fuente, como ustedes quieran decirle y dice, bueno, hay que empujarlo un poquito para que salga de su zona de confort y de eso se trata, parece que nos estamos viviendo un cambio al cual nos estamos resistiendo, no queremos, nos da miedo, es posible que estemos ante la posibilidad de perder un trabajo o de, por ejemplo, una separación, un divorcio, entonces el mensaje contundente cuando se muestra este arcano y sobre todo porque está invertido es que hay que permitirnos fluir con el cambio, en la vida todo es cambio, todo el tiempo estamos cambiando, hoy no somos los mismos que fuimos ayer, el cambio es absolutamente necesario y estos empujones para movernos fuera de nuestra zona de confort son importantes y necesarios para aprender nuevas experiencias y para crecer y evolucionar, entonces no nos resistamos porque nos podemos sentir como peor, ¿no? dentro de una situación que si confiamos y nos permitimos creer que es lo que estamos necesitando en ese momento de nuestras vidas como seres humanos para evolucionar va a ser mucho más llevadero, entonces recapitulando rápidamente, recuerden esta semana hacer reflexión sobre aquello que has venido trabajando, darte tu abracito de que lo estás haciendo bien, considera trabajar en equipo para que llegues más rápido y muy importante no te resistas al cambio, sobre todo a cambios muy movilizadores que estén allí movilizando muchas cosas a nivel emocional, fluye con él y confía. Ese es el mensaje para esta semana, espero que resuene para ustedes y como siempre les envío abrazos, luz y bendiciones para ustedes y para todas sus familias.